Este lunes la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, presentó el informe La situación de las mujeres en México, ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, COCEDOU, de la ONU, en el cual alerta sobre el incremento de los feminicidios en el país. Pero el problema no termina ahí, porque además del incremento, la CNDH recalca que existen serios obstáculos legales para sancionar y prevenir los feminicidios. ¿Qué es la CNDH? Las mujeres exigen, ni una más. Foto, debate, vivimos una grave situación de violencia contra la mujer en México, no es lamentablemente ninguna sorpresa, pero las cifras en vez de retroceder van al alza. Esto es evidente a través de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH, que revelaba en 2016 que 7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia. ¿De parte de quien, en el 43,9% de los casos, han sido agredidas por el esposo, pareja o novio? Pero no, a pesar de lo que muchas personas creen, la violencia no solo es física, en el 35,8% de los casos es físico y en el 64,3% emocional. De los 46,5 millones de mujeres de 15 años o más que residen en el país, 30,7 millones han sufrido al menos un episodio de violencia. Cabe resaltar que el 41,2% declaró que esa violencia fue sexual. Es claro que todavía hay mucho que hacer, pues las mujeres merecen vivir en un país en donde no corra riesgo su vida. Según las conclusiones de Cosedou, se pone de manifiesto que en México aún falta mucho para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres para desterrar la discriminación. Podría interesarte, opinión, Susana, los sueños de una madre arrancados por un cobarde Sam Alvarado. ¡Gracias!